Y con más sentimiento, vuelven los Bladers Yo no quiero que te vayas, ahora que estás conmigo Porque sabes que te amo, y que te necesito Lo que yo siento por ti, es un amor duro y lindo No me dejes corazón, porque yo sin ti no vivo Cuando estoy lejos de ti, más te pienso Más te amo, juro que me haces feliz Quiero tenerte a mi lado Abraza mi cuerpo, tu amor me hace grande Mi amor, por eso te quiero Abraza mi cuerpo, tu amor me hace grande Mi amor, por eso te quiero Amor, te metiste en mi corazón Y aquí te dejo Es que tu amor me hace grande Así tu no estés en mi Me siento dueño del mundo Grito al mundo, soy feliz Mi corazón estaba solo Muy lleno de frío Hasta que llegaste tú Y todo cambió ¿Qué sería de mí si tú Algún día de mí te fueras No creería más en el amor Ya para qué creerle a otra Y aquí te dejo Abraza mi cuerpo, tu amor me hace grande Mi amor, por eso te quiero Abraza mi cuerpo, tu amor me hace grande Mi amor, por eso te quiero Abraza mi cuerpo, tu amor me hace grande Abraza mi cuerpo, tu amor me hace grande